Muy bien, bueno, nos vamos ya directamente a la final A porque estas pruebas están explosivas. Se van en un momento, Judith Ignacio Sorrides va a salir por la calle 1, la de Sabadell. Ainhoa Campabadal, atentos a la de la calle 2 del Caldes. Carmen Herrero en la 3 del Real Canoe. El San Andreu que tiene en la calle 4 a Lidón Muñoz y en la calle 5 a Marta González. Rosa Pérez del Costa Zadar en la calle 6. Selena Durán en la 7 del Metropol. Y Carla Lanza Cierra en el 8 por parte de Gredo San Diego. O aquí una clara favorita, lo que decíamos Lidón. Pero después Marta González, bueno, después es que prácticamente todas van a estar ahí en la lucha. Sí, bueno, está claro que Marta está nadando muy bien y esta mañana pues lo ha demostrado. Ainhoa Campabadal, que pues qué vamos a decir de ella, tanto en 100 como en 400 como en 200. Ha nadado extraordinariamente y supongo que aprovechará también para dar un golpe en la mesa esta tarde. Y Carmen Herrero, bueno, en fin, la primera posición te la puedo apostar, las otras no me arrebería. Sí, la primera, lo cierto es que salvo sorpresón, y esto sí que podría ser la sorpresa del campeonato, si no lo gana Lidón va a ser para ella y esperemos, ojalá, que con otro nuevo récord de España. Por pedir que no quede. Ainhoa Campabadal, que ya está clasificada con mínima para Glasgow en el 200 libre, que está realizando un campeonato extraordinario, la de 2003. Vamos a ver en la salida, bueno, ahí está Lidón que ya pone la directa. Sí, es que también tiene una salida tan potente. Muy superior Lidón, ahí lo están viendo. Como nada, en 25 metros ya le saca medio cuerpo prácticamente a Marta. Está aguantando muy bien por la calle 3. Una segunda plata, Carmen Herrero. Es que no hay que desaprovechar el tener a... Pues 24-33, no es récord de España, pero es otro marcón. 24-33, medalla de oro para Lidón. Y Carmen y Marta, que también han ganado magníficamente. Sí, yo creo que Carmen tiene que haber estado en una muy buena marca. Vamos a ver en qué ha quedado, pero puede que por debajo de los 25. Esta mañana nadie, salvo Lidón, ha bajado de esos... Pues 25-18, 25-25. Marta González, finalmente segunda con 25-18. Carmen Herrero, 25-25. Pero bueno, las dos muy cerquita de bajar de esos 25. Y ahí no acampaba la cuarta, 25-82. ¡Gracias! 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 Gracias.